Un mundo al que le gusta joder con lo íntimo Difícil establecer un fidelismo vínculo Y por más ínfimo que le parezca que me conmueva el crepúsculo O el amanecer, para mí es un ósculo del divino entender En el entramado no sé, cómo me quieren ver recorrer en la red Me toca entender cómo funciona la piel Más me duele lo estereo, lo sé, deber en desobedecer Ser apuntado por el dedo de mi terquén Ambiguo del mal o del bien, serio y contento a la vez Obre y descanso también, genio ignorante saber Nunca me vas a entender o solo de paso Tal vez en el camino no he calzado tus pies, así es Tengo esta música para al menos dejar un pensajo Un trozo de caca que puede servirle al escarabajo Augurio de transformación en movimiento y con descanso Meditación, activación, te está llamando Es necesario apartarse un poco de la corriente pa' encontrarse Que la guerra nos tiene tanto confundidos Evadidos de nosotros mismos Por eso existe el íntimo, armónico, dame un espacio sin persecución No digo cómo ser la mejor versión Recordando lo que se olvidó Un mundo al que le gusta la fiesta Valora más la trans y la entrepierna que una mente despierta Emana la violencia con la que reprime la conciencia Y desalienta a quien intenta desigurar el misterio de tal atencia La inteligencia es inocencia Ya que la prudencia es flecha y una a las dolencias Y la coherencia entre el hablar y el hacer Triple eficiencia, sobre todo entre los ecos que canta la decadencia Cada vez me siento más vago, ya que despierto el ser humano Ya no quiere ser más un esclavo El patriarcado nos tenía domados con el entramado reptiliano Que tiene al pueblo cada vez masado Canalizando entre los bosques me declaro más sano Harmonizando el mensaje que el bosque me ha mostrado Sentado bajo un árbol siento todo conectado Y hasta de eso mismo me he soltado, amado Es necesario apartarse un poco de la corriente pa' encontrarse Que la guerra nos tiene tanto confundidos Evadidos de nosotros mismos Por eso existe el íntimo, armónico Date un espacio sin persecución No digas como ser la mejor versión Y recuerda eso que se olvidó Por eso existe el íntimo, armónico Te doy el espacio sin persecución No digo como ser la mejor versión Recordando lo que se olvidó No digas como ser la mejor versión 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 Ha 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 Yeah